Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Olarte en este su canal, con toda la información y los premios de la América de Cali. Si quieres ganar y estar al día con la Mechita, suscríbete al canal, activa la campanita de YouTube y recuerda dejarnos tu like, compartir el video, compartir el canal y seguir nuestras redes sociales. Vamos a hablar hoy de varias cositas. Definición con Gastón Sauro, el ídolo de Pupo. ¿Por qué no ha renovado un Adriancho, muchachos? ¿Por qué? ¿Y cómo va lo de Luchito Paz? Pues, les voy a contar cada uno de estos temas, porque sé que son del interés de todos. Sí, así es. Empecemos por el buen Gastón Sauro, que yo creo que en América, y con todo el respeto, lo mejor que ha hecho fue la celebración del gol con Mauricio Cujar, que salió en todas las redes tribuneando, a mí la verdad, eso lo digo molestando, ¿no? Obviamente. Me parece que el jugador tiene cosas que a América le pueden servir. Sí, habrán unos que miran, ¡ay, no, pero es que estaba hablando! Vean, muchachos, ese tipo de jugador, y desde que salió el hombre en boca, es un jugador fuerte, recio, de esos que impone respeto, que es medio maloso, que tiene jerarquía porque ha jugado en muchas partes. Entonces, pues no hemos tenido la oportunidad de ver todas esas cosas, porque él no ha jugado mucho, también tuvo una lesión ahí, no estoy disculpándolo, pero son cosas que se salen de las manos del jugador, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ese tipo de jugador, en América, en la defensa, hace falta. Ese jugador que coloquialmente uno dice, no le niegue una patadita a nadie, que si tiene que ir a pechar al delantero o contrario, lo hace, ¿ya? Y este jugador puede cumplir esas cosas. Ahora bien, lo he dicho y lo reitero, estoy hablando de las cosas buenas, ¿qué es lo que de pronto no cuaja o no encaja con América? Que para el sistema de Lucas González, que quiere hacer el técnico, igual Lucas González lo quiere hacer porque por eso lo trajeron, lo trajeron porque jugaba eso, entonces, pues el hombre no va a cambiar su idea, ¿ya? Por eso lo contrataron. Entonces, para eso, yo no lo veo. Porque es lento, muy lento. Y le va a costar mucho cuando América adelante su línea, más allá del medio campo y su defensa, su línea defensiva, el regreso. Ahora bien, ¿qué han definido? Don Tulio lo dijo ayer claramente. El jugador va a cumplir su contrato, él tiene contrato hasta junio del 2024. Mariano Olsen ha informado que habló con el representante del jugador, que incluso estaba un poco molesto. Que inclusive habló con Romero también tema de arqueros, porque como dijo Mauricio Romero, van por Graterol, pero depende, ya está todo arreglado con él, eso lo hemos sabido, eso no lo dijo Romero, pero sí fue claro en que está mirando otras opciones de arquero, porque si no se arregla lo del contrato con Panetolicos, bueno, ya saben. Y el representante de Sauro dice, estoy molesto porque él tiene contrato, hablé con Romero y no me ha dicho nada de que no va a seguir. Y pues obviamente, o sea, si tiene contrato, América difícilmente va a bajarse un dinero importante para rescindir el contrato. Eso hay que analizarlo. Así está el tema de Gastón Sauro, quiero que opinen sobre él, con lo que les he dicho. Recuerden, además, muchachos, que Fahari Sports, nuestro patrocinador, les trae la camiseta roja, la blanca de la América, en promoción, descuento por diciembre. Ustedes escriben a este número, ojo, solo WhatsApp, 304-143-9357, dicen que van de la mechita, y de una tienen activado el descuento. Aprovechen, para regalos, para usarlos ustedes, para lo que quieran, y no olviden, en nuestro canal publicitamos cualquier producto, cualquier marca, emprendimiento, y nos acomodamos a su presupuesto. Usted nos dice, venga, yo tengo para pagar mensualmente esto, y lo ponemos a andar por todo lado, a verse en todo lado. Más de 500 mil visualizaciones al mes, escriban ya al 320-492-5458, y si usted no se ha unido a nosotros en Facebook, ojo, ¿qué espera? Grupo y Página, La Mechita América de Cali, contenido al momento. Aprovechen. Bueno, muchachos, ahora hablemos del tema Luchito Paz, que me parece que fue un jugador con vergüenza, de los que le dolió lo que pasó en cuadrangulares, se le notó el sentimiento, cosa que me encanta, además hasta terminó jugando a veces de central por el esquema táctico implementado, y lo hizo bien, tuvo sus cosas, obviamente, pero la entrega, la gana, la enjundia, la calicatencia, todo lo de Luchito, es para resaltar. Y si a mí me preguntan, yo lo renuevo ya, mejor dicho, ¿dónde hay que llevar el contrato? Yo lo llevo, pues, me silba la caja. Si es un jugador que no se puede dejar ir. Ahora, está igual, con el pensamiento, estamos alineados con el director técnico, Lucas González, quien le ha pedido a la directiva, yo quiero a Luchito, ya, lo necesito, claro, recuerden que Lucas ha dicho que es el técnico, la extensión, de él en la cancha, y que tanto a él como a Adrián le quiere sacar lo mejor de sus últimos años, y yo creo que Lucho tiene para dar todavía, muchachos. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que están pensándoselo en América, yo creo, no se lo piensen tanto, porque, por ahí, sonó que había una posibilidad de miratos árabes, y de pronto el hombre coge el dinero, y difícilmente vamos a conseguir un jugador como Lucho Paz, con esa ascendencia en el plantel, con los valores agregados, que le ofrece un técnico, y con todo lo que significa para América. Además que subió mucho su juego, gracias a que el señor Lucas González, aquí decimos todo lo bueno, como también todo lo malo, le dio la oportunidad, y hizo que subiera su nivel. Entonces, ese es mi pensar, apurarse con ese tema. Creo yo. Lo leo ahí también. ¿Qué opinión? ¿Ok? Y por último, Adrián Cho, pues muchachos, ha comentado el señor Mariano Olsen, damos el crédito a todos los colegas como siempre, que él se reunirá con Don Tulio, solamente con Don Tulio, como les había contado, y que sencillamente, esto no quiere decir, el que no haya firmado, que se va a retirar. Ustedes saben lo que dijo hace poco en Azcolombia, con Steven Arce, nuestro capi, que él quiere ganar las Libertadores, este año no será, pero a ver, Adrián, muchachos, algunos lo escucho diciendo, no, pues que retire, que eso ya, ya le está para retirarse. Yo lo respeto, yo lo respeto, como siempre, lo que ustedes dicen. Así yo no lo comparta, yo respeto. Inclusive porque muchas veces ustedes me enseñan a mí. Pero muchachos, en el 2023, Adrián, 12 goles en 43 partidos, muchachos, y 8 asistencias. Asistencias. Goleador de América este semestre. Todo lo que significa. ¿Dónde conseguimos eso? Lo que pasa es que a Adrián también hay cositas que de pronto no le gustan y va a hablarlas con Tulio. Ya está con Don Tulio, que yo confío plenamente en que él lo va a seducir, en el sentido para que se quede, y Adrián se terminará quedando. Y renovará. Todavía ese hombre tiene un año, y un año y medio más de fútbol. Eso sí. Hay que reconocer que gracias a Luca González también, porque todo se dice, lo puso a jugar, le dio la confianza al espaldarazo, y el hombre subió su nivel. Porque era el suplente de Facundo. Acuérdense. Que sí, que en cuadrangulares no estuvo tan bien. Sí, vale, pero fue todo el equipo. ¿Ya? Es esto también para ir formando a América 2024. Lo leo a ustedes, muchachos. Imagínense, Adrián soy en el año, estuvo en 20 goles de los que marcó América, 12 haciéndolos, y 8 asistiendo. A mí me gustará hablar con números, pues, lo leo. Si les ha gustado este video, déjenos un like. Recuerden seguir nuestras redes, el grupo, y la página de Facebook, de la Mechita América de Cali, Twitter, arroba la Mechita 11, arroba Jairo Lartes, y la Mechita América de Cali, ¿no? Grupo y página de Facebook. Twitter, arroba la Mechita 11, arroba Jairo Lartes, y nuestro Instagram, la Mechita 1979. No olvides. Me silba la caja. Si estás en Cali, mira, 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 como hablamos nosotros acá, ve, mira esta belleza. Sangría de oro, muchachos, una locura, para todas sus reuniones, novenas, para la feria, escriban ya el 316-416-5725, mi amigo Brian los atiende, me los saludan, dicen que va de la Mechita, les queda la botella, van a probar un producto que es exquisito, a mí me encanta. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense, y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!